¿Qué es el dominio de continuidad? Esto es un ejercicio típico, o son ejercicios típicos de examen. Me dan la función, no me dicen necesariamente en qué punto tengo que analizar la continuidad. Me dicen, bueno, analizar la continuidad de la función en su dominio, a veces se dice hallar el dominio de continuidad. ¿Qué es el dominio de continuidad? Precisamente, el conjunto de puntos donde la función es continuidad. Vamos a hacer eso, vamos a hallar el dominio de continuidad. ¿Sí? Dominio de continuidad. ¿Puede coincidir con el dominio de la función o no? Miren la primera función, vamos a hacerlo acá abajo. Si yo miro esto, le voy a prestar atención siempre al denominador, a la parte que está dividiendo. Salvo que acá tenga algún cálculo extraño que yo no pueda realizar, pero en este momento es un 1, una constante, ¿esto puede hacerse cero para algún valor real no? Quiere decir que yo no tengo problemas con esa función en ningún punto. Yo puedo decir tranquilamente que el dominio de f es todos los reales. Y que f es continua para todo que existe perteneciente a los reales. Porque por más que busque y busque, no voy a encontrar ningún valor de x que me cree un problema en esta función. Es más, si se toman el trabajo de graficarla, cuando x vale cero, esto me queda, 1 dividido por 1 es 1, y cuando x se hace muy muy grande, positivo, positivo o negativo, la función tiende a cero. Es una cosa así. Prueben de buscar un programa graficador y aceleran. Esta función es perfectamente continua en todo su dominio. Vamos a ver esta otra, la función g. Esta cambia. Y ahí tengo varios problemas. Esto puede ser cero, ¿cuándo? Cuando x vale 1 o menos 1. Recuerden que nosotros habíamos visto ejercicios de este tipo muchas veces. Lo que siempre hacíamos era factorear acá abajo, precisamente para ver en qué puntos esto se hace cero. Lo de abajo se hace cero. Se hace cero para x igual a 1 y para x igual a menos 1. Ahora, en x igual a 1 positivo, no existe f de 1. O sea, no se cumple. Segunda condición. No existe el límite cuando x tiende a 1, perdón, de f de 1. No. Lo voy a escribir un poco mejor porque acá estoy negando la negación. Y eso es para confusión. Vamos de vuelta. La pregunta sería, ¿existe f de 1? ¿Existe f de 1? La respuesta es no. ¿Existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x? La respuesta es no. Como falla la segunda, además de la primera, yo miro esta y digo, en x igual a 1 hay discontinuidad esencial. O inevitable. En x igual a menos 1, voy a estar en una situación similar. Me pregunto, ¿existe f de menos 1? No. Segunda. ¿Existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x? No. La conclusión es la misma. Hay discontinuidad esencial en el punto menos 1 y también en el punto 2. Vamos a resumirlo así. O sea que el dominio de continuidad de esta función, el dominio de f de x es todos los reales menos el par de valores menos 1 y 1. Fuera de esos dos puntos, en el resto es continuo. En el resto del dominio es continuo. Bueno, estos puntos tampoco pertenecen obviamente al dominio. Vamos con la tercera función, esta, a ver qué nos queda. Bien, yo planteo h de x es igual a valor absoluto de x sobre x y más x. Lo voy a abrir como una función por partes, por sectores. Si x es mayor que 0, el valor absoluto de x es x. Lo divido por x más x. Si x es mayor o igual a 0. Perdón, igual a 0 no, porque está dividiendo. Aunque yo voy a simplificar, esto lo tengo que sacar. ¿Sí? Ya de entrada veo que el dominio de h de x es igual a los reales menos el 0. Por culpa de esta x que está dividiendo. ¿Sí? Bueno. Esto lo simplifico y me queda 1. O sea que la función va a ser igual a 1 más x si x es mayor que 0. ¿Qué pasa si x es negativa? O sea, si x si x es menor que 0, el valor absoluto de x es menos x y me queda así. Menos x sobre x más x. Simplifico x con x y me queda menos 1. Me queda menos 1 más x si x es mayor, perdón, menor que 0. Voy a hacer un gráfico de eso. Si x es mayor que 0, la función es 1 más x. O sea, corta en 1 y tiene pendiente perdón, pendiente 1, ángulo de 45 grados. Esto es 1 más x. Si x es menor que 0, tiene ordenada la orilla menos 1 y pendiente 1 positivo paralela a 0. ¿Sí? Acá tengo un salto. La función para 0 no está definida. O sea, que es discontinua. Porque no existe la función, yo me pregunto, ¿existe f f de 0? No. ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x? No. ¿Por qué? Porque si yo vengo por la derecha, si yo hago el límite por derecha, límite, perdón, no era f, era h de x acá. La costumbre. h. h. Límite cuando x tiende a 0 por los positivos de h de x, voy a usar esta definición y digo que es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x y esto es 1. Ven que acá tengo un límite lateral y estoy resolviendo de esa manera este problema de continuidad. Límite por izquierda es el límite cuando x tiende a 0 por los negativos de h de x límite de 0 de menos 1 más x. Lo estoy haciendo paso a paso porque yo esto lo veo en el grafo. Como estos son distintos el límite no existe. O sea que es una discontinuidad esencial. Pero yo la quiero redefinir para ver si es continua. No puedo. Yo podría redefinir la función de esta manera. f de x otra vez con esto. h de x asterisco es igual a valor absoluto de x sobre x más x si x es distinto de 0. ¿Sí? Estoy pegando algo. Vale que se yo. 0 si x es igual a 0. Ahí acabo de definir el dominio o una función cuyo dominio son todos los reales. El dominio de h asterisco es todos los reales. Pero sigue siendo discontinu. No hay capa de todo. Es discontinu. Por eso se dice que cuando falla el límite la discontinuidad es esencial. ¿No podría correr esto para arriba? Sí. Pero cambio la mitad de la función. Es otra función completamente distinta. Gracias. Gracias.